¡Vamos, chicos! ¡Aguá, arrepiento! ¡Azapampa se levanta y no hay solución! ¡Azapampa se levanta y no hay solución! ¡Azapampa se levanta! Desde los exteriores de Sedán Huancayo, estamos informando en vivo para Cadena Noticias, hasta el lugar han llegado gran cantidad de pobladores de Azapampa, quienes con baldes en agua están solicitando este líquido elemento, debido a que indican que hace 20 años se encuentra sin agua. Ahorita estamos solicitando que el arbitraje que tiene Sedán, que el señor Róbulo Matos se levante. Por este caso que ahorita está en arbitraje, nosotros no podemos avanzar con nuestro expediente y todo. Nosotros ya estamos en todo y hemos avanzado en todo sector ya. Azapampa tiene más de 8 mil pobladores. Ahorita nos vamos a levantar, señorita, si es que ahorita no nos dan soluciones. Toda la población está de acuerdo en levantarse. Tendremos, nos levantaremos porque el COVID nos gana, señorita. Nuestros familiares se nos mueren. El Estado nos dice, lávense las manos. No tenemos agua para lavarnos. ¿Cómo creen que nosotros vamos a enfrentar el COVID, señorita? Vivimos con agua de pozo, saqueando con los baldes del pozo. ¿Es posible que vivamos así? Ahí los pobladores siguen todavía buscando una mesa de diálogo para poder conversar con los principales representantes de Sedán. Veremos que el diálogo se aperture para poder darle solución a este pedido de la población. Debido a que ellos están indicando, si no hay solución a este pedido, toda la población de Azapampa va a llegar hasta aquí, hasta los exteriores de Sedán Huancayo. Vemos también que han llegado efectivos policiales para evitar cualquier tipo de desorden. Nosotros, estamos recibiendo y nos deja pasarlos. Se dirigían hasta el parque Guamamarca para tener una reunión entre ellos. Sin embargo, los efectivos policiales, en cumplimiento de que no se deben reunir ni aglomerar, han tratado de evitar que se sigan trasladando hasta el centro de la ciudad de Huancayo. Debido a esto, se ha ocasionado un enfrentamiento entre jalones para evitar que los efectivos policiales intervengan a algunos de los dirigentes. La aglomeración, la aglomeración la está haciendo la policía, no nosotros. Hemos mantenido nuestra distancia, la policía de forma abusiva, a una señora con un bebé la ha tirado al piso. Ellos están aglomerando, estamos viviendo solamente agua, no tenemos agua. Hemos dejado un memorial, dando los plazos siete días a cerrar. Si no nos soluciona, hasta cuando se levantará el señor. Estamos organizando, señores. Ahorita, el policía está... ...señores. No agarren, no agarren, no agarren. ...no pacíficamente, las señoras autoridades pedieron a este lugar aglomerar y así podernos contagiar con el COVID. ¡Mira lo que hacen! Estas son las autoridades. Unidad de servicios especiales ha acercado todo el lugar para intervenir a algunos de los pobladores quienes se resistían a retirarse. Ha sido necesario, entonces, el uso de la fuerza para poder pedir que se puedan dispersar los pobladores de Azapampa. Su fuerza, sí. Lo que son policías, no sé si han estudiado para eso, pero me parece que no es justo, se han interrumpido. Nos estamos contagiando todo el tiempo. ¿Por qué pueden hacer eso? Por el hecho de que toda policía se lo han llevado a mi presidente, se lo han llevado a todos los expedientes. Nos vamos ahorita hacia la comisaría de Huancayo. ¿Cuántas personas han sido intervenidas? Son tres personas que ahorita lo tienen. Como ven, pobladores de Azapampa han llegado hasta aquí para pedir que dejen libre a tres de sus dirigentes quienes han sido intervenidos cuando realizaban un plantón a las afueras de Sedán Huancayo. Ellos estaban trasladando hasta el Parque Guamamarca y debido a que está prohibido las movilizaciones y reuniones, efectivos policiales en cuestión de segundos terminaron interviniendo a tres de sus representantes, entre ellos el presidente de todos los dirigentes. Por salir usted de la comisaría ha sido intervenido cuando se trasladaban al Parque Guamamarca para tener esta reunión que manifestaban. ¿Qué es lo que les han dicho? ¿Te han puesto una papelón? Sí, nos hemos puesto una papelón. Por desacato de la autoridad y además por estar aglomerado de las personas. Gracias por resaldarnos. Lo único que hemos hecho el día de hoy es pedir agua. De esta manera concluye entonces la movilización de los pobladores de Azapampa. Con tres intervenciones y tres papeletas impuestas a sus principales representantes.